¿Deseas eliminar algún amigo de Snapchat? Pues no te preocupes, quédate en este video. Muy bien, entonces en esta ocasión prácticamente vamos a aprender a cómo eliminar contactos de Snapchat. Vamos a dirigirnos a la aplicación como tal. Listo, una vez aquí en nuestro perfil general vamos a ver varias opciones como mis historias, cuenta regresiva y amigos. Entonces tenemos que dirigirnos a donde dice mis amigos en este caso. Perfecto, ahora pues vamos a buscar al amigo al cual deseamos eliminar, por ejemplo este. Vamos a mantenerlo presionado y aquí en la parte inferior ya tenemos opciones como fijar como tu mejor amigo por siempre, administrar amistad, ajustes de notificaciones y chats, etc. Vamos a presionar administrar amistad. Entonces ya tenemos nuevas opciones como denunciar, bloquear, eliminar amigo o a su vez editar nombre. Entonces vamos a dar un clic en eliminar amigo. Y listo amiguitos, eso sería todo. Así de fácil y sencillo entonces vamos a poder eliminar cualquier contacto de la aplicación de Snapchat. Si tienes alguna duda o pregunta déjamela saber en la cajita de los comentarios. Y pues también no olvides regalarnos un enorme me gusta y sin nada más que decir hasta un nuevo video.